Muy buenas a todos gente, que tal, aquí Cristian, aquí estamos y bienvenidos al capítulo número 27 de Borderlands 3 Vamos a continuar gente, con mis moquillos, por dios Eh, continuamos, donde lo dejamos, estábamos haciendo la misión de Hammer locura Tenemos que entregarle, entregarle la pizza Eh, vamos a continuar, eh, he cogido todo lo de social, por cierto, vale Que lo tenemos aquí Que ha sido esto, esto es lo que tenía de más nivel, que no está nada mal, esta Jacobs Pero, ¿qué más será? Hemos cogido esto, sí, esto, todo esto que me dieron Jacobs, que tenía por ahí Y poco más, el escudo este nada, pim, 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 pim Vale, pues, así estamos, el Franco lo voy a dejar, aunque Esta, este, bueno, este lo puedo cambiar por este, ¿no? 39 Es 24 y este es 26, ¿vale gente? Jacobs Vamos a probarlo Porque aunque sea verde, también Es que Dios, me encantan los Jacobs, tío Es que es la sensación al disparar Bueno, vamos a continuar, gente, que en el capítulo anterior avanzamos poco Eh, ya sabéis que estoy con una Pequeña gripe Así que, bueno, vamos a continuar Eh, como comenté en el episodio anterior Desde que terminemos Borderlands 3 Vamos a continuar haciendo Eh, seguiremos haciendo cosillas Así que, en Twitter haré una encuesta Con, eh, los juegos que tengo en mente Podéis vosotros ir diciéndome que os apetece también, ¿vale? Para tener yo, eh, un poquitito también De referencia a lo que os apetece también Aunque, ya sabéis que yo siempre juego Eh, por cierto, tenemos que subir ahí Eh, lo que me apetece O sea, yo, a mí eso de las modas Ahora porque ha salido Borderlands 3 Es un juego que sí, que lo estábamos subiendo Estábamos subiendo la saga y tal Pero las modas, ya sabéis que a mí eso me da igual Voy subiendo lo que me apetece Entonces, bueno, también tengo Eh, como dije, tenemos Crisis Eh, no sé si la saga Pero por lo menos comenzaremos con el 1 Ya lo iremos viendo Eh, que no está en el canal Luego Dying Light Que está en el canal Y quiero subir otra serie antes de Uh, antes de, eh Que salga el 2 Que sale el próximo año Y, eh, luego, pues, no sé, tío Tengo que pensarlo a ver Porque, por ejemplo, Dishonored 2 No lo he subido al canal Eh, los Wolfenstein Hay un montón, ¿vale? Kingdom Come Deliverance, por ejemplo Quiero terminarlo Eh, quiero terminar la saga de Tomb Raider La nueva Y comenzar con la vieja Es que quiero hacer un montón de cosas Pero un montón Y muchas cosas ahora que me dejo, ¿vale? Aunque Ahora, por cierto, va a salir Eh, creo que el tercer juego Y yo creo que Ganará Seguramente por goleada Sea Red Eh, Red Dead Redemption 2 ¿Vale? Que va a salir en PC El 5 de noviembre, ¿vale? Entonces Será lo más probable Pero Bueno Y como dije Vamos a continuar con Con The Witcher, ¿vale? Así que, bueno Eh, dicho esto Pues Ya tenéis unas ideas Vosotros Diciéndome, gente Vale, tenéis que poner aquí La pizza Esa Tina Como mola Se merece una ola Dios Vámonos Ahí Eh, recordad que Tenemos una secundaria Eh, y esto, coño Que me lo estoy dejando, tío Espero No Bueno Imagino que cuando terminemos aquí Habrá que devolver A la vuelta A la vuelta No pasa nada Que tenemos eso ahí No pasa nada Vámonos Aquí tenemos boss Maravilloso Bien, busca cámaras ¡Pobre! Sádico, torpe y Eléctrico No, vamos a darle por este Tiene escudo amarillo, ¿vale? Hay que darle con corrosión Al principio Ahí, 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 ahí Echadme una mano Anda Y ya estrés ¿Inmune a qué? Cabrón ¿Cómo que inmune? ¿Ahora? ¿También inmune? No No, ahora no No, ahora no Otra vez inmune Vamos a bajar el escudo Y luego le reventamos ¿Vale? El escudo se lo estamos bajando Por el corrosivo Porque los escudos amarillos Es como se bajan ¿Vale? En principio Ven aquí, papasito Por cierto Ahí, suelta dinero Ahí, dinero, dinero ¡Dineros! ¡Dineros! ¡No, piro, pasta, eh! ¡Hola! ¡Uh! A ver, así también le sigo bajando la vida Bastante ¡Dineros! ¡Mirad el dinero, gente! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Estoy preparada para luchar A ver Ahí va, ahí va ¿Le llegó? ¿Sí? ¿No? Da igual Ahora meto la J-Calls, eh Un segundito ¡Uh! ¡Dineros! Ahí estamos Tengo, tengo por aquí ¡Mirad el dinero, loco! ¡Gente! ¡Hostia! Vale Te reviento, chaval Solo con esta, eh Le estoy reventando Vamos a quedarte unos dineros Me he hecho 22.000 ahora en el boss De dinero ¡Hostia! Cuidado con eso Te vas a sacar de ese boss ¡Saltad! ¡Jetters! ¡Mierda seca, eh! ¡Mira, chaval! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, no! ¡Flipa! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Lol! Compañero, ¿qué estás haciendo? ¡Au! ¡Mierda! Se va a regenerar, eh Gente Ya lo estoy viendo ¡Hostia, Pedrín! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso todo! Todos sabemos cómo acabará esto Todos lo sabemos Así Ahí estamos Tocarle en la cabecita ¡Épale! ¡Cuidado! ¡No! Quería dineros ¡Mírala, eh! ¡Oye, enano de mierda! Otro fuera ¡Mierda! Ahí estamos Las cabecitas ¡Vamos! ¡No, tío! ¡No! Tengo que hacer algo, eh Porque se me está curando Todo el rato ¡Sí! Bueno, ahora lo veo ¡Tú! ¡Fuera! A ver, ¿quién hay por aquí Que estoy escuchando? ¡Tú! ¡Fuera! ¡Au! ¡No! ¡Vamos por culo, enano! ¡Cuidado! ¿Cómo hago, tío? ¿Con qué arma le puedo...? Voy a probar un momentito A ver esto A ver, con esto le baja bien Lo suyo sería Bajarle con este Dejarlo envenenado Darle con el... La F Con la habilidad especial Creo Y sacar la escopeta Sacar esta Porque con esto, ¿qué? No, igual Es la escopeta, ¿no? Sí, va a ser con la escopeta O no lo sé, eh Igual no Uf, no lo sé ¡Vamos! ¡Toma por culo! Voy Con la escopeta Era la clave, gente Vale A ver ¿Ya está? ¿Qué tenemos aquí? 181 309 El franco este Es que tenemos aquí Armas coponudas ¿Acaso no te apetece disparar? Espera 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 Tranquilo Oh, tío Tiene que haber algo A lo que puedas disparar Para bajar la jaula En fin Vale Tiene el escudo este Mil y pico, eh Salud máxima No está mal Este escudo A ver Este tengo que probar A ver Si me funciona o no Que no lo he probado Tengo que probar con Con dos enemigos iguales Bueno Tenemos esto Tenemos esto El franco es este 181 Y es de 138 Nivel 23 Ay, Dios Y este corrosivo Criogénico y corrosivo Bueno A ver Si es cierto que Me gustan más estos Gente Los Jekos Daño puro Pero bueno Vale Eh Soy libre Hemos Terminado Te veo luego Busca camaritas Equipo Vámonos Puede salir Hammerlock Si quieres ¿Qué tal, compañero? Te doy las gracias Busca cámaras Estoy bastante bien Dadas las circunstancias Menos mal que Wenright te envió Bien En cuanto a mi encarcelamiento Lamento decir Que la persona Que me entregó A esos malditos Yameses Calipso A cambio de la Corporación Jacobs Esa criatura inmunda Es mi propia hermana Aurelia Hammerlock ¿Que por qué me vendió A la secta? Pues porque me odia Así de fácil Siempre ha sido así La familia es el vínculo Más fuerte que hay Y no hay dolor igual Cuando ese vínculo Se rompe Hace mil Que no veo a mi familia Ya ni siquiera sé Si me reconocerían Ya veo Voy a descansar aquí Un momento Y nos veremos En la cabaña Ahora que estoy a salvo Imagino que Wenright Ya está planeando Cómo recuperar El legado De su familia Perfecto Uh Franco épico Cago en todo Tío Es cop de estos O sea Es que O este ha sido Ha sido este Ha sido este Perdón Hostia Hostia Que este es el otro Tío Esto no es el Franco Es este Hostia gente Este Franco Cuidadito con este Franco Di patata congelada Daño menos 32% Ya empezamos Tío Aún así Pega bastante Quiero probarlo Me han dado Bastante pasta Qué guapo Tío La skin Ahí toda Congelada Loco Franco Tirador RPG Bueno Sin comentarios Vale No digo nada No digo nada Y lo digo todo Vámonos Vuelve a la cuenca Cenagosa Espérate Espérate No, 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 no No quiero volver a la cuenca Cenagosa Vamos a dar la vuelta Hostia Tengo que hacer todo esto Primero Gente O sea que No puedo salir Viaje rápido Viajecito Voy a tener que hacer viaje rápido aquí Vale Pues Tenía que haber hecho esto en primero quizá Bueno, no pasa nada porque Doy la vuelta, ¿vale? Venimos rápido Eso es Vamos a vender un poquitito Este Franco es Dios Me gusta A ver El Franco este me gusta Esta arma también me gusta Esta pistola No me No me termina de convencer Pero bueno Ya miraré a ver qué hago con ello El Franco este lo vamos a dejar Obviamente O sea lo vamos a vender Es corrosivo Pero es que me da igual el Franco corrosivo Tengo hasta este corrosivo también Que este está bastante interesante Vale Esta también está bien Eléctrico e ígneo Esta también Voy a dejarlas Tienen el mismo nivel También voy a dejar la pistola Torgue Por si acaso Y el resto lo voy a vender Esta también la voy a dejar Esto fuera Uh, radioactivo no tengo, ¿no? Ah, sí, tengo esta Con lo cual Esto fuera Esta que hacía No me acuerdo, tío Esta Jacobs La vendo La dejo, gente De momento la vamos a dejar Esta pistola Es la que daba vueltas Igual la guardo Aunque tampoco es gran cosa Esto fuera Este escudo también fuera Esta granada la vamos a dejar también Este escudo fuera Este escudo está muy bien Creo que sería el Llevar lo suyo Este Pero bueno Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Venga, podemos ir así Sin problemas Vale Vamos para allá A ver Señores En el culo tengo flores Claro Claro, es que esto se Este no se calentó Ah, no, no No estoy muy calentado Que no era el Este que era exactamente Era blado Vale Un segundo Espera Que tiene Tiene dos cohetes acoplados Vale A ver un momentito A ver un momentito Sus cohetes Mira tío Mira, 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 mira Mira Y a este Mira Fíjate como quedó este Míralo, míralo Mira, loco Así Así, papito Tío ¿Qué me estás contando Con esto? Me he quedado sin munición Esa es la pena Oh Que no le hago mierda Mira, mira, mira Vale, está bien Está bien Hacemos así Este está conmigo Está perfecto Vamos a por ellos Dineros Dineros Ay, ay, ay El 5 Ay, el 5 Lo tengo aquí detrás ¿Dónde estás ¿Dónde estás contando? Tú ¿Tú qué? A tomar por saco Loco ¿Qué pasa aquí? Uf Como les destroza Es que sí En la patita Tires Este que me ha soltado Torgue Gente Torgue Este puede también ser Cojonudo Pero cojonudo Tiene poco nivel Pero bueno 2,91 A ver Vamos a probarlo Un segundito Porque esto Si lo pongo así En adhesivo Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Vale, vamos Continuar Por aquí nada Por allí tampoco Nada Tenemos que continuar Por aquí A ver tú Bueno así Tengo que pegarle Un montón de balas A ver tú Tiene muchas Es que tengo que pegarle Unas cuantas Y reventarle Tú Oye, oye, oye Igual me renta más este No, no tiene pinta No tiene pinta No Cuatro, eh Cuatro al pequeño Vale, ok Un momento ¿Esto qué? Nada Vale, vamos a pillar Todo lo que tengamos Por aquí Miraditos Esto El dinero ahora Creo que no va a suponer Un problema Con esta granada Que por cierto Tengo que empezar A gastar Vale Esta granada Es Dios Gente O sea, es Dios Para el tema De la pasta Ahora mismo No vamos a tener problemas Vale, seguimos Para allí Mira, toma Por culo Loco Vale Vale Tengo que ir hacia Voy a pasar corriendo Voy a pillar toda la munición Porque me darán munición de franco bastante Te imagino Despejando La toma Cuidado La sirena Muy hambre Sujetame esto Anda Coco Y gratis Ok Mira este Granada Joder Tío La comida Y llamas Te necesito un cargador Estás justo donde te queremos Mierda 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 Siguiente Uh, compañero Largo de aquí, loco ¿Por qué quieres? Vale Vale, maravilloso No está haciendo mucho el arma, eh No os penséis que... Pero bueno, les reviento así de lejos Cuidado, perfecto Maravilloso Mierda Mucha granada, loco Vamos, mierda seca ¡Veamos! Bueno, esto está limpio, ¿no? Venga, limpito Vámonos Todo según la experiencia ¿Vale, gente? Hombre, no debería traer al ejército, ¿no? Vale ¿Tú qué? Cuidado, eh 30 balas solo de esto tengo, eh ¡No, no, 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 no! Gasta mucha munición Si es cierto Pero bueno No está mal Esto nada Vamos a pillarlo por el tema del dinero Vale, ok Es que está tan bien, venga No lo pilla, ¿no? Que leen por culo Vale Eh... Tenemos aquí Aquí no habíamos entrado de ninguna manera Es que aquí no hay nada Ok Sería desde el otro camino Que no podíamos acceder, ¿verdad? ¡Eh! En serio No me está marcando La quest principal O sea, la quest Secundaria Que había por aquí Eso lo teníamos abierto ¿No? Que tenemos Lanza P por Rikir Vale Bueno, Tina Aquí no está Eh... Nos quedaría por mirar esto Habría que pillar esto Y luego venir por aquí Que ahí es donde tenía que estar La misión secundaria Pero no la veo, gente O sea, que... Bien Nice Nice Vale, perfecto Podría venderlos, eh Pero no voy a pararme Venga Veamos cómo resuenan esos cristales Esta está bastante bien, eh Esta metralla Es más Esta metralla la voy a cambiar ahora mismo Por esta Por la explosión Era esta, ¿no? Un momento Por esta Que está bastante interesante ¿Vale? Hemos venido de allí, ¿no? Sí ¿O no? Sí Por aquí no hay nada más En serio Por ahí se puede pasar Pero A ver La pues la tenemos ahí Si es cierto Vale, perfecto Vale, pero Vale, me faltan Dos de carmesíes Un registro Es que aquí no podíamos entrar Habría que mirar eso primero también Que allí no lo miramos Madre mía, madre mía Ay, Dios Ay, Dios Vale, este me ha echado una mano Vale 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 Perfecto Perfecto Vale Vale, me queda otro Venga, perfecto Bien, esto limpio Vamos hacia allí Vuelve la cueca y me marca por dos sitios Vale Por aquí estoy tú Sí, exactamente Mira Gente, registro Tengo un registro aquí arriba No estuve aquí Ah, no, en este no fue Tenemos el registro aquí arriba El de Typhoon Que imagino que se pueda pillar desde Desde alguno por aquí No lo sé Tengo que mirar a ver cómo subo ahí, ¿vale? Hay que subir ahí Y con eso haríamos los registros de Typhoon Perfecto y maravilloso Vale Hola Sal, 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 sal Sal, loco Vale, vale, vale Pero 310 de la escopeta De diode Munición No me terminan de convencer estas Esta Torgue 300 Está mejor que la que tenemos Que la otra, ¿no? Sí Es esta, ¿no? Y la que teníamos era 291 75, 74 Vale Vale, ok ¿Cómo subo ahí arriba? A ver ¿Puedo subir por aquí? Ah, eso es Perfecto Pues aquí lo tenemos Último registro de Typhoon Estaba en una celda de aislamiento Estaba completamente encadenado ¿Has traído el jamón? Me pregunta Asiento Gracias, León Me suelta ¿Por qué? Le pregunto Sonríe Y entonces toda la cárcel se queda a oscuras La alarma empieza a sonar Disparos Adlan me empuja Me quita el jamón ver cubiano de la espalda Y empieza a correr Mientras noquea a los guardias con mi jamón A ese jamón no se le resiste nada de nada Bien Registros Typhoon completados Tanis Compañera Perfecto Al hijo de botín Que lo tenemos aquí Que es donde lo habíamos visto El capítulo anterior ¿No? Lo vimos Me parece Vale Pillamos eso Esto lo tenemos Tendríamos que venir aquí ¿Vale? Es más Vamos a ir primero allí Pillamos eso y volvemos ¿Vale, gente? Ah Disculpadme con los mocos, tío Pero Ah Es que es Madre de la polla El año pasado El año pasado me pasó lo mismo En octubre Me vino el gripazo Y luego creo que fue casi llegando a febrero otra vez Dos veces Madre mía Hay que decir que este arma, gente Que es la polla Mira A ver Es hora de luchar Esas granadas, loco Dineros Ay, la madre El dinero, loco ¿Qué te parece? ¿Vale? ¿Vale? Dios ¿No te has dado aquí? ¿Ven a por mí, postureta? Postureta me ha llamado, ¿no? ¿Ven a por mí, postureta? Vale Vale Tenemos aquel, ¿eh? Ok A otra cosa Te va a hundir en la mierda Te va a hundir en la mierda, güey Ya tú sabes Hoy no Hoy no ¿Tú crees que no? Esa Esa es tu perdición ¡Voy a partir la grisma! Au Vale Pues hay que subir ahí ¿Cómo? Alimentados hermanos y hermanos De aquí, ¿no? Habla de eso Comandante de la sonda de radio De la reina divina Vale Vamos a ver Vale, vale Vale, vale Vale, vale Cuidado porque ¿Cómo se sube ahí? Espérate No, igual es por A ver Vale 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 Ah, vale Lo he visto No Vale, no muero Vale, sabemos por dónde O sea, hay que seguir por el canalón, tío Vale Vale Ok Tío Dios mío De mi vida, loco Oh, qué mal se da el... Esto, tío Venga, vamos Suerte Y 12.000 Me quitan de pasta Me cago en todo 12.000 que me quitan Hay que pasar por el canalón ese Y luego saltar al otro Esto va a estar complicado Es que Apertar a que se quede ahí Y cuidadito No se quede, pero No es coña Vale Vale Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Vale Tenemos todas las radios Desafíos 46% Nos falta Objetivo pendiente El escondite de Typhon Y dos Claptrap, tío No sé Aquí puede estar el escondite El escondite Bueno, el escondite de Typhon Lo tenemos El objetivo pendiente Perdón Coño Claptrap No lo sé, tío Bueno Vamos a por el escondite Por cierto El daño con armas Aumenta un 3% Sería un 15 Hostia Y el de la habilidad de acción Está bastante interesante Está muy bien Este es un puntito Cuando un enemigo Hace daño a Amara Esta le lanza Automaticamente Un orbe de energía Que inflige El daño elemental De la habilidad de acción Hostia Esto está muy bien Es una pasiva Vale Otra pasiva aquí Bueno Son todas pasivas Qué cojones Mi Cristian Las activas son estas No Bueno No La activa es esta Y ya está No tiene más Bueno Puede estar interesante Y este Con un punto más Podría desbloquearla Daño cuerpo a cuerpo Esto está muy bien Este con este Estaría muy bien Pero bueno Vamos a poner este ¿Vale? Cuando nos hacen daño Automáticamente Un orbe de energía Se lo lanza Amara O sea que Maravilloso Perfecto Venga Vámonos así De todas maneras Probaremos las otras perras ¿Vale? Las otras ramas de talento No os preocupéis Vale Vamos a nuestro Escondite Typhoon De momento Estamos pillando Todos los escondites Y todo De todos los lados O sea que Ni tan mal ¿Dónde era esto? Ahí estamos Perfecto Era por aquí abajo Vale Bien Nivel 27 Por cierto Y capítulo 27 No está mal 2,80 RPG Nada Oh Oh Hostia 3 Nos da de celeridad Cuidado con el azul Que lo probaremos Este modificador Gente de clase Está muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver un segundito ¿Qué modificador de clase Llevo exactamente? Porque igual de me compensa Hasta ponérmelo A ver ¿Qué está? Me da uno Ah no Me da dos No 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 Me da uno O no No lo he puesto Todavía aquí Ah Tengo que No no Me falta uno aquí Me falta uno Gente Amigo Vale 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 me da dos De eso Pero es que Este Este modificador Gente Me da solo Me da uno De ¿Qué es? De concienciación ¿No? Que no lo tengo puesto Siquiera ¿No? Pues sí Concienciación Porque Es que igual Esta ya me compensa Ponerme ese No lo sé Más o menos Andan a la par Pero bueno Lo vamos a llevar Lo vamos a llevar Porque este lo vamos a cambiar En breves En cuanto pongamos Perks azules Es que podemos mezclarlo Pero es que Esta avenida aquí Son unas cuantas Aquí va a estar por lo menos Trece quizá O igual ni eso Sí trece Serán Bueno Ya lo veremos No está mal Esto también Nos lo llevamos Esto también Esto también Y esto Lo llevamos todo Que si lo vendemos Vale Hemos pillado todo Continuamos Tenemos que ir a hacer La secundaria Vámonos Ahí no podíamos entrar Creo de momento ¿No? Vamos a ir a hacer La secundaria Que sería aquí Y nos faltaría Luego esto Gente Que por aquí No he pasado tampoco No sé si se puede Vamos a hacer la secundaria Venga Tío Dejarme vivir Loco Aquí a por la izquierda Vale Mira ahí van los orbes Hostia puta Ahí va Hostia le hace pupita Calice para todos Como decía Iniesta A ver un segundo Por aquí ¿Qué tenemos? ¿En serio? ¿En serio? Un segundito ¿Y aquí qué hay? Vale Todo sea por las municiones Venga Llevamos este Que veamos automático Y semi-automático Pero este está bastante bien Este 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 va muy bien Hola wey Y además contra estos Me va a ir de luna Seguro Ramsten Un tipo totalmente inofensivo Llamado Ramsten Necesita que liberes A su mejor amigo Manitas De un sanguinario Grupo de bandidos Que se hacen llamar Los pinreles O pinreles Me llamo Ramsten Primer nudillo De los quirófagos Mi mano derecha Manitas Bueno Está a ver De los pinreles Por aquí tiene que haber Una llave La llave a pinrelandia A manitas Vale Vale Ok Vámonos Por ahí no podemos Entrar de momento Pero es que se gastan las balas a ver un segundo prefiero aprovecharlo así vale, por aquí voy por la parte de arriba y llego a esa zona, vale, a ver primero de todo busca una llave en el puesto de los guardias, vamos a ello hola dineros, dineros siempre dineros no me dio no me dio hay un montón de cadáveres tío, ¿qué pasa aquí? pinrules de mierda me robaron a manitas la llave, sí la has encontrado me falta esto, gente pero bueno, vamos a seguir por aquí busca la celda de manitas debe de estar cerca seguimos la senda de la sangre la senda del cazador eso es de Far Cry 3 también Far Cry 3 lo rejugaremos, gente está brutal ese juego vale mata a timrules hola y te la comiste con patatitas, loco hombre pequeños hombres pequeños hombres pequeños hombresitos qué haces qué haces qué se supone que haces sí, me iría bien practicar no te muevas no te muevas que nos retrib repres spillor deeply bum immelo ziel cliché perdón Jim bend bueno y tren qu'est verso tan Brutal, la habilidad esa, ¿eh? ¡Hombre! Venga, eh... ¡Coño! Y los pinreles seguirán la senda de la sangre. ¡Muero para que la familia pueda vivir! Para que la familia pueda vivir. Está bien. ¡Tío! Vale. Venga, entonces decimos que es por la parte de arriba. Sí, correcto. Venga. Llevo la parte de arriba. Que es por donde tenemos que acceder. No, todas estas celdas están cerradas. Me cago en la madre, cojera. ¿Esto? Es que tampoco me... ¿no? Vale. Vale. ¡Manitas, loco! Ahí está, manitas. ¡Despiértalo! Tenemos que asegurarnos de que es manitas. Debo hablar con él, cara a cara. No es él. Me sé todas las cicatrices de manitas al dedillo. Serán tramposos esos pinreles. Busca bien. ¿Qué me cuentas? Lo sabía. Por ahí debe de andar, manitas. ¡Bien hecho! Reuniré a la banda a una fiesta de bienvenida. Seguimos la sentadela sangre, colega. Los pinreles no se merecen a manitas. Es uno de los mejores. Nos íbamos a hacer con toda esta zona algún día. ¿Qué haces? Esto es pinrelandia. Fuera de nuestras tierras. Ni siquiera he robado. Olas contra las rocas. Voy a vivir para siempre. Vale, loco. No le estaba dando ninguna granada. ¡Basta! ¡Deja de disparar, majareta! Te gusta matar, ¿eh? ¿Sabes? A los pinreles nos vendría bien alguien como tú. Ven aquí. Manitas, manitas. Manitas pequeñas. Vale, esto me saca para el otro lado. Ah, correcto. Bien. Pues todo farmeado. Manitas, loco. ¿Quién puñetas eres? ¿Eres manitas? Ramsden me envía para liberarte. ¿Ramsden? ¿Estás trabajando para Ramsden sin dedos? ¿El que se come los dedos de sus enemigos por pura diversión? Los pinreles me estaban escondiendo de ese animal y gracias a ti sabe dónde estoy. Soy hombre muerto. ¡Soy hombre muerto! Más me vale despedirme de mis dedos. A menos que... Sí, sí, a ti te va lo de matar, ¿no? Mantén a ese tío alejado de mis dedos y te recompensaré con creces. Toc, toc, déjame entrar, busca cámaras. Manitas me chorizó mi arma preferida y abandonó a los quirófagos. Tengo que poner los puntos sobre las sillas con mi querido amigo. No lo hagas, es un monstruo. Te apuñalará por la espalda. Protégeme y te daré mi escudo personal. Tú, abre la puerta, le mordes que haré esos deditos tan sabrosos. Prefiero el arma, ¿eh? Es que tengo este escudo y tengo el otro, tío. Que es Dios. ¿Dónde estás, escudita? Este, gente. Que por cierto, es que no he probado este, tío. Si me va bien o no. Con el tema de los botines y demás. Voy a poner este un poco. Que me va bien con el tema eléctrico. Te invitaré el arma y te la regalaré. Apoyar a manitas. A ver. Este arma tiene buena pinta, gente. Prefiero el arma, ¿eh? Al escudo. Aunque... Quédate en tu territorio, Ramsden. Si tú respetas el mío, yo respetaré el tuyo. ¿Dónde estás? Ah, está aquí. ¡Quiero mis dedos! No lo dudo, amigo. El caso es que yo también los quiero. Seguimos la senda de... ¡La sangre! Ah, este está conmigo. Seguimos la senda de la sangre. Al menos no estoy sola. Estamos, ¿no? Ah, no. Queda este. ¡A los brazos de Tyree! Seguimos la senda de la sangre. Apoya el loco. Pero es que prefiero el arma, gente. El escudo igual es también bueno. No lo sé, pero... Seguimos la senda de la sangre. Eh, el arma. Seguimos la senda de la sangre. La escopeta. A ver la escopeta. Oh. Supongo que te estarás preguntando... Aquí vienen estos vendajes. Daño por... Daño... Gente, este escopeto... Lo voy a cambiar ya por este directamente, ¿vale? No sé cuál será su habilidad rara o especial, pero... El crítico. O sea, 61 por 10, gente. Ya pega más que la otra. ¿Vale? Y es que aumenta el daño casi un 100%. O sea... Esta escopeta es Dios. O sea, esta escopeta es Dios. Gente. Esto es Dios. Seguimos la senda de... La sangre. Es de un tiro. Hostia, mira cómo rebotan. Mira, mira, mira. Seguimos la senda de la sangre. Oh. Bien. Me gusta. Vale. Lo dejamos aquí, gente. El siguiente capítulo continuamos. Llevamos una horita. Perfecto. El siguiente capítulo nos vamos... Eh... A investigar esto. Investigamos esto antes de nada. No he visto ningún claptrap más. O sea, que... Bueno, si nos dejamos algo ya sabéis que volveremos a pillarlo, ¿vale? En caso de... Aunque no sé si hasta mirarlo. Igual si... Bueno, es que aquí igual venimos más adelante. Llevamos el 65% completado. Quedaría esto. Veremos a ver cómo está en el siguiente episodio. Cómo lo dejamos. Y si no, vendremos en el siguiente todavía, ¿vale? A coger todo. No lo sé. Nada más, gente. Lo dejamos aquí. Un placer. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao. Chao.